TV Compacta. Gloria Carrá dejó a la abuela comiendo sola. La señora... Georgina... Gloria Carrá. Perdón. Es muy importante creo en este momento refirmar que tenemos la suerte de haber podido mantener un sistema democrático con votación. Que durante más de 30 años esto es muy importante. Eso es la democracia. Eso es la democracia. Y tenemos que discutir todas nuestras ideas pero no pelearnos. No pelearnos. Estamos muy peleadores los artistas. Eso sería... Podemos hablar. Podemos hablar. La grieta existe. ¿Sabes lo que noto cuando van a decir algo en contra del gobierno? Mira, tal cosa y ahí te hablan. Primero observan a ver si alguien los está escuchando. Si alguien los está escuchando, pero eso es una tensión. Mucha gente habla en contra del gobierno. Mucha gente. Yo no sé si miran tanto a los costados. No, habla mucho. Yo te digo yo... Mira, ayer estaba en un restaurante. Ayer estaba en un restaurante. La propuesta de Ricardo García que convenció a Pardini. Argentinos y argentinas. Ah, mirá acá. Quiero que sepan que este candidato va a hacer todo lo posible para que los intereses supremos de la Nación lleguen al punto más alto que se pueda lograr. Que el estimulante sexual comercialmente llamado Viagra debe ser gratuito para las personas mayores de 50 años. Permanentemente prohibido que haya intermediarios para los servidores sexuales. Directo del acompañante y o la acompañanta si tiene que le rompan el culo. No, 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 no vayamos. Bueno, yo el hecho de ganar lo doy por descontado. Por debajo de la mesa le pasaron todo el escabio. Luis Miguel toda la semana nos da noticias Suspende Yo primero y ahora terminó de hacer un recetal ahí en México y se tiró al piso, se sacó los zapatos. Dicen que estaba obviamente un poco borrachín y siempre la duda es ¿es Luis Miguel o es el doble de Luis Miguel? Es el doble. Ya sabemos, pero ahí tenemos la semana. Mirá. ¡No, Dios mío! Es el triple. ¿Vaga nolas? ¡Ay, papá! ¡Ay, no, pobre pues! No culpen a la noche. Es un recordar. Sí, no. Es un recordar, no tiene un bebé en la panza. Sí, sí. Ese es el que estuvo acá, dicen los chicos. ¡Ay! No puede más. No culpen a la lluvia. No puede más. ¡Venga el público, chicos! Pobre Luis. No, la verdad que... Es muy fuerte. Sí, sí, sí. Pará. Lo que pasó, pasó. Después de las elecciones, Miguel del Cel volvió a hacer teatro. Y sin ningún interés. ¿Y el otro día que dijiste que quiere que les traiga... No dijiste prostitutas, dijiste directamente. Sí. El primero que se ríe lo estamos cagando. Yo les aviso cuando vengan a la provincia y ahí buscan la canchita, sé, yo pago el asado y comé. ¡Esto es el gorrito! Poné la bola, porque qué querés, que venga con puta encima también. Porque qué querés, que venga con puta encima también. cuando vas a los pueblos te encontrás con escuelas, con chicos y en ese momento, creo que fue una fábrica, un taller mecánico. Una fábrica parecía así. Y los muchachos están esperando bromas del programa de rompeportones. Y en realidad fue un pie de teatro, ¿no? Trae el vino, trae los chorizos, trae el asado, que querés también. Entonces agregué la palabra. Pero luego desde el humor... ¡Bravo! Casi, negro, bien. Pero qué... Acá tenemos una niña... Una niña. Ah, negrita, mi amor. Vení, vení, dame la mano. Una niña que quiere bailar con vos, la chacarera. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Integrante del ballet Pampas. Vos sabés que en Santa Fe tenemos muchos folclores. Vamos así le enfocamos a la negra. Vos sabés que tenemos baluarte... Aparte de Horacio, ¿no? Claro. Horacio que vivía en Alto Verde, casi te toco la colita. Cante los vidas de todas partes. Larga, larga. Cuando termina la chacarera, el gaucho se la llevaba a la India, ¿en serio? O a la China, se la llevaba para el rancho. Así que, negro, metete el libro, ya sabés dónde. ¡No! ¡Ah, no sé dónde! Llévate el Martín Fierro. Gracias, mi amor. Gracias. Qué lindo que baila. Y también con ese tacho si no baila bien el marco. Y también con ese tacho si no baila bien el marco.